Hola. No puedes predecir cómo será el futuro, así que experimenta con los pequeños proyectos que tienes por delante. A los que tengan que hacer la prueba hoy les irá bien. Puedes minimizar los conflictos en tu vida amorosa si no le exiges demasiado a tu pareja y no la presionas. En cambio, debes cuidarlos y darles más amor. Deberías preocuparte más por el equilibrio entre actividad, relajación y placer. Sé tú mismo primero, no te preocupes por los detractores de la gente. Queridos amigos, puedes hacer preguntas y comentarios debajo del vídeo. Te ayudaré a responder tus preguntas. Encontremos las cosas buenas de la vida conmigo. Moni Vidente les desea todo lo mejor hoy, martes 16 de mayo de 2023. Novilunio. La luna nueva en el signo de Tauro y además hoy comienza el largo tránsito del planeta Urano a Tauro después de 84 años de ausencia. Los planetas Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Tu regente Venus continúa en Géminis. Trata de separar un tiempo este martes para conversar asuntos personales e con tu pareja ya que es lo mejor que puedes hacer si hubo problemas entre ambos. Es lo que más necesitas hoy con la acción del Novilunio. Durante esta segunda quincena del mes de mayo se abrirán puertas que permanecieron cerradas mucho tiempo para ti y descubrirás que el amor tiene muchos rostros y que no siempre presenta el que estamos esperando. Poco a poco los asuntos complicados se diafanizan y recuperas ese equilibrio indispensable para que funcione bien tu símbolo de la balanza. Si una persona recientemente conocida empieza a interesarte y aún no le has dicho nada aprovecha esta energía dinámica del Novilunio para lanzarte a la conquista, sin temores ni cortapisas. No te limites a ti mismo antes de abrir tu corazón porque tú sabes que tu carisma es alto y tu personalidad cautiva a todos con su presencia. Hay un equilibrio armónico en tu horóscopo asociado con el Novilunio de hoy y el tránsito de Urano que contribuye a que te sientas mejor de parecimientos asociados con tu sistema nervioso, ansiedades y trastornos similares. Es el tiempo de la relajación y la ecuanimidad, al mejor estilo de tu sin. Aprovecha hoy esta coyuntura planetaria en revisar tus papeles, resúmenes y documentos. Prepara un expediente adecuado si estás buscando empleo y tienes alguna cita o entrevista importante de trabajo al comenzar la semana entrante. La influencia del Novilunio te inspirará, sigue tus corazonadas y tendrás éxito. En esta quincena que está comenzando hoy te sentirás más seguro de lo que haces con tu dinero y tendrás muchas oportunidades para realizar inversiones que serán muy exitosas. Estos días de mayo que se están iniciando hoy con el Novilunio y el tránsito de Urano revolucionarán totalmente tu dinámica para hacer dinero y aumentar tus ingresos. Tarot y horóscopo de hoy, martes 16 de mayo de 2023. Aries. Hoy deberías tener cuidado porque es fácil que te engañes a ti mismo acerca de algo. Piensa con cuidado y piénsalo dos veces antes de tomar decisiones. Tu motivación durará todo el día y nadie podrá resistirse a ti por eso. El éxito está a tu alcance, adelante. Aries, tu instinto no te defraudará. No dudes en dejarte llevar por tu intuición. Se agradecen tus iniciativas con respecto a tu pareja. Tienes un don para encantar a todos. Cuidado. En esta jornada la agresividad y el mal genio de los nativos de este signo se incrementarán peligrosamente debido a la oposición de la luna. Usted explotará por tonterías y después no podrá encontrar las razones de sus acciones. Cálmese a tiempo. Si es usted un nativo que disfruta de una relación estable, hoy estará destinado a vivir una jornada de plena sensualidad y promesas de amor eterno. Disfrute de los mimos que su media naranja tiene para darle y no sea avara en sus demostraciones. Alto riesgo de disputas familiares por alguna herencia o legado que está por definirse. No es momento de dejarse fluir, sino todo lo contrario, debes comenzar a tomar acciones para desviar el río que te ha estado llevando hacia un lugar que no quieres, el día de hoy, es probable que te preguntes por qué estás haciendo las cosas de esta forma, por esta misma razón es momento de tomar acciones concretas y decisiones firmes de las que puedas sentirte con mucho orgullo el día de mañana. No necesitas tomar la dirección que estás llevando en el amor, no te llevará a ninguna parte, es probable que debas tomar atención sobre esto, ya que estás dejando que el miedo te haga hacer cosas que lamentarás más adelante. Si aún no conoces a la persona adecuada, no te sirve de nada andar de cita en cita con gente diferente, espera mejor a que llegue esa persona que andas buscando, pronto lo hará. Cuida tu corazón, estás consumiendo mucha comida grasosa. Hoy, tus números de la suerte serán 2, 8, 10, 20, 30, 46. El azul fuerte será tu color de la suerte. Tauro. Esta luna presagia numerosos encuentros, nuevas amistades e interacciones que ampliarán tu círculo y ayudarán en tus planes. Por otro lado, tus relaciones pueden terminar siendo un poco superficiales, ya que, en realidad, estás más interesado en los negocios que en conocer gente. Tauro, oscilas entre el frío de esdén y el exceso de entusiasmo, lo que es confuso para quienes te rodean. Trata de encontrar un término medio que te haga sentir feliz. Hoy, tus números de la suerte serán 23, 30, 33, 34, 41, 45. El naranja fuerte será tu color de la suerte. Si está en pareja con algún nativo de acuario, en este día notará que a usted le cuesta tolerar ese mundo ideal del que habla siempre. Si valora la relación y no desea llegar a un punto final, trate de poner en práctica un poco más de tolerancia. Hoy el estrés lo amenazará a cada vuelta de esquina. Trate de tomar las obligaciones diarias con un poco de distancia para poder desconectarse. Relájese un poco. No le pida demasiado a la suerte. Todo estará en su contra, tenga cuidado. No se le ocurra entregarse a la diosa fortuna en este día. Estás en un buen día para comenzar a arreglar relaciones que pueden estar un tanto quebradas por problemas que ocurrieron hace algún tiempo, quizás te has alejado de tu grupo de amigos porque crees que no te entienden o que no supieron apoyarte en un momento que viviste, pero debes recordar que a medida que crecemos vamos tomando otras prioridades, por lo que tus amigos no pueden estar ahí para ti todo el tiempo. Es un día muy bueno para limar asperezas en el trabajo, no pienses en lo que hacen los demás, concéntrate en tu trabajo y si alguien está haciendo lento el progreso para los otros, debes ayudarle a ponerse al corriente. Tienes muchas habilidades que no has explotado aún y el día de hoy deberás probarte a ti mismo que puedes sacar un trabajo de manera rápida y ordenada, recibirás un incentivo a cambio. Géminis Hoy, el movimiento de la luna hará que aumenten tus emociones. Tu día parece ser rápido. Tendrás que moverte, pero esto será satisfactorio. Géminis, se te pueden presentar algunas perspectivas muy inusuales en lo que respecta a tu vida amorosa. Da igual que estés soltero o tengas una relación, conocerás a alguien nuevo o encontrarás un cambio de circunstancias que traerá una nueva oportunidad de vida a tu relación. Sal ahí fuera. El de hoy, será un día relajado y sin demasiadas complicaciones. Busque los momentos para compartir ya sea haciendo un viaje o solamente compartiendo momentos en soledad. A usted le gusta buscar situaciones que les permitan divertirse mucho y en compañía de amigos pero también la soledad podría ser magnífica. No lo olvide. Puede darles rienda suelta a sus impulsos laborales. La posición de la Luna y de Mercurio respaldará plenamente sus iniciativas. Aproveche el momento y vaya por todo. Es muy posible que su pareja le plantee en este día la necesidad de que la relación que los une madure y dé un salto en lo que se refiere al compromiso. Es un buen momento para vivir una aventura, podría ser en solitario o con una persona importante a tu lado, lo fundamental es siempre estar con los ojos bien abiertos y los sentidos muy alertas para aprovechar una oportunidad de comprar pasajes o un tour a bajo costo, está la posibilidad de hacerlo el día de hoy, ve planeando desde ya tus vacaciones. Un momento muy importante para las personas que se encuentran en un compromiso, ya que es probable que vean cómo la persona que quieren les hace una propuesta que hace tiempo estaban esperando de su parte. Si aún vives en la casa de tus padres, es momento de emprender el vuelo, busca las opciones para hacer esto en el menor tiempo posible, no dejes pasar más el tiempo antes de dar el salto, necesitas comenzar a madurar por ti mismo. Hoy, tus números de la suerte serán 26, 27, 28, 39, 41, 47. El amarillo fuerte será tu color de la suerte. Cáncer Hoy vas a tener la oportunidad de decidir cómo son de sinceros tus amigos. Usa tu juicio para ser selectivo. Estás flotando entre querer tomar decisiones radicales y querer dar un paso atrás. No hay prisa. Tus emociones intensas te impedirán razonar con lógica. Guarda las discusiones importantes para otro momento. Cáncer, busca tiempo para hablar sobre estas emociones con tus mejores amigos. Esta comprensión más profunda te permitirá ver tus reacciones más claramente y te ayudará a hacer balance. Un día inigualable para estabilizar su vida familiar. Si nota a su pareja un tanto indecisa, intímela a fijar fecha de boda. Se acercan tiempos de bonanza para todos los cangrejos. Felicidades. Es posible que encuentre un nuevo modo de trabajo con algún compañero o jefe nativo de Libra. Este signo tan jovial y despreocupado pondrá en su vida una nueva manera de ver las cosas. Le presentará gente que a usted lo beneficiará notablemente. No desperdicie esta oportunidad y todo saldrá bien. Estas nuevas relaciones serán enriquecedoras. Refuerza su dieta con algún complemento de vitaminas o trate incluso de comer más sano. Su cuerpo ya no soporta los excesos o la mala alimentación. Hoy, tus números de la suerte 6, 7, 8, 19, 38, 41. El rojo fuerte será tu color de la suerte. Debes tener siempre la mente muy abierta a vivir experiencias nuevas y adquirir más conocimientos de los que ya posees, es muy probable que en tu trabajo te manden a tomar algún curso de especialización, por lo que debes procurar buscar el mejor lugar para hacerlo si es que ellos no lo hacen por ti. No debes tener en cuenta la opinión de alguien que no conoce toda tu historia personal, el día de hoy te querrá hacer ver un punto diferente de la historia, que tú no estás con la disposición de abordar. No tienes que estar siempre ahí para todo el mundo, muchas veces deberás negarte a prestar ayuda, sobre todo cuando tengas demasiadas cosas por hacer. Tienes que guardar mucho más de dinero del que estás ahorrando actualmente, comienza a ordenar tus prioridades y a hacer comprar de productos un poco más baratos. Leo. Hoy es uno de esos momentos en los que un amigo puede engañarte o confundirte, especialmente a alguien a quien quieres. Todo el mundo trata de ocultar la verdad a veces. Mantén los ojos abiertos, pero sé indulgente. La luna traerá mucha confusión y problemas en las relaciones. Ten cuidado con lo que dices y con lo que quieres decir, es muy probable que haya confusiones y malentendidos. Leo, sigue tu intuición. Es tu mejor guía en este momento, no te dejes atrapar. Decídase a conversar con su pareja en la jornada de hoy. Si abriga alguna duda o temor espántelos con firmeza. La luna estará de su parte y lo ayudará a suavizar cualquier contratiempo. Adelante. Una jornada agradable y tranquila, ideal para disfrutar en compañía de su familia. Usted es un experto en hacer sentir bien a sus seres queridos. Haga hoy uso de todas sus facultades. No habrá para sus jefes otro igual que usted en este día. Es muy posible que le lluevan elogios y propuestas futuras. Hágase un tiempo para analizar bien cada cosa y no se deje llevar por la primera impresión. Hoy, tus números de la suerte serán 7, 11, 15, 28, 44, 49. El verde fuerte será tu color de la suerte. Una persona que te necesita mucho te estará buscando el día de hoy. Es probable que tenga algo importante que contarte. No te preocupes por lo que tengas que hacer al otro día. Dale un espacio a esta persona para que te cuente lo que le sucede. Recuerda que ha estado a tu lado en muchos momentos. No esperes que la persona que está a tu lado haga todo el trabajo en el hogar. Recuerda que todos debemos hacer nuestra parte para que una casa funcione a la perfección. No es probable que consigas ese aumento de sueldo que estás buscando en el empleo que tienes actualmente. Es probable que tengas que buscar por otro lado. No dejes de hacer esto porque podrías terminar consiguiendo algo muy bueno para el futuro. Tienes que darte el tiempo de buscar bien lo que quieres. Estás a punto de lograrlo. Virgo. Mantente alejado de empresas dudosas y arriesgadas. No te dejes distraer. Tus acciones van en la dirección correcta. Virgo. Hoy necesitas demostrar tus poderes de seducción más de lo habitual. Este no es el momento de tomar decisiones serias. Aprovecha al máximo lo que puedas conseguir en el presente. Tu instinto te incitará a hacer comentarios cínicos, pero no querrás lastimar a nadie. Estás en sintonía con tu entorno sin obstáculos a la vista, ya que estarás más equilibrado y eso te da fuerza. Es posible que encuentre un nuevo modo de trabajar en el día de hoy. Algún socio o compañero jovial y despreocupado le aportará a su vida una nueva manera de ver las cosas y le presentará a algunas personas que lo beneficiarán. No desperdicie una oportunidad provechosa, además de generarle relaciones para un largo periodo de su vida. Por fin un día de pasiones incontrolables y furia sensual. Vivirá escenas de gran romanticismo y fogosidad junto a su pareja. Disfrútelo al máximo y trate de no arruinar la velada con alguna escena de celos. Retome algún hobbies que tenga olvidado. Le hará muy bien. Amigos llegarán a tu rescate en el momento que estés viviendo, no le cierres la puerta, ni hagas caso a tu tendencia de aislarte cuando las cosas andan mal, acepta la ayuda de otros. Una persona importante está pasando por un muy mal momento, debe ser un apoyo fundamental para ella, no le dejes a solas. Tu familia puede pasar por una pérdida el día de hoy, puede ser material o de un ser querido, no dejes de estar presente en este momento duro para el núcleo. Si estás buscando trabajo, necesitas comenzar a mirar en el lugar indicado, estás tomando el camino equivocado y es por ello que no encuentras algo para hacer. Cuida el amor en tu vida, no dejes de darle cariño a la persona que está a tu lado. Las mujeres que quieran comenzar a formar una familia, tienen una gran oportunidad, ya que es un buen momento para lograrlo. Hoy, tus números de la suerte serán 4, 16, 18, 19, 36, 49. El rosa fuerte será tu color de la suerte. Libra Ciertas personas intentarán provocarte. No necesitas justificarte, solo sigue tu camino. Estás atrapado en la red de tus propias emociones y apegos, y esto hará que sea difícil tomar decisiones objetivas. Ten mucho cuidado cuando se trata de hacer promesas. Algunos, Libra, disfrutaréis de pequeños momentos amistosos donde podréis intercambiar ideas en total intimidad y también sabrás cómo defender tus posturas con sinceridad y energía. Tu amplio conocimiento y habilidades analíticas te convierten en una gran audiencia. Gracias a los influjos planetarios prevalecientes, la compensación económica será muy satisfactoria y sentirá que está pisando tierra firme. Aproveche las oportunidades que en este ámbito hoy se le presenta bajo las ondas de la luna, si usted es un nativo de Libra típico estará más extrovertido que nunca. ¿Querrá saltar de fiesta en fiesta sin parar? Disfrute de esa energía extra que le dan los astros en este día. Vibre. No crea que su pareja le sea infiel. No es un buen punto de partida. Ni para usted, ni para el futuro de la relación. Trate de manejarse con cuidado antes de acusar. Podría ser determinante la forma en que se exprese. Una persona muy importante te dará una oportunidad para hacer realidad un negocio que hace tiempo estás pensando, acepta esta opción, tendrás éxito. Tienes un amor oculto que necesita salir a la luz, no conseguirás nada con esa persona si sigue considerándole imposible, comienza a atreverte a decir lo que sientes sin miedo. Una sensación de vacío podría estar presente en la mente de Libra el día de hoy, cosas que te faltan en la vida, más los fantasmas del pasado, serían la causa de este sentimiento que no te aporta en nada a mejorar tu vida. Quita el pesimismo de tu vida, siempre puedes volver a enrielar tu camino y conseguir lo que siempre has querido, así como también volver a amar a alguien. Momentos tristes rondarán por la vida de Libra, por lo que debes prepararte para subirte el ánimo de la forma que sepas. Hoy, tus números de la suerte serán veinticuatro, veintisiete, veintiocho, treinta, treinta y siete, treinta y ocho. El blanco fuerte será tu color de la suerte. Escorpio Hoy puedes estar decidido y atento al más mínimo detalle cuando te des cuenta de lo que está en juego y lo que podrías ganar. Prefieres trabajar con discreción, utilizando tus propias facultades, para que el resultado esté a la altura de las expectativas de tus patrocinadores. Es perfecto. Escorpio, beneficiándote de la influencia protectora y neutra de Júpiter, tus emociones y tu vida amorosa alcanzarán armonía. Ahora es el momento de exponer tus preguntas más delicadas. Usted siente que su Géminis es poco maduro, que no comprende lo que le dice y que siempre lo toma como su maestro o guía. Es importante que vea que a usted le gusta ese lugar y que le cuesta renunciar a él. Trate de no desvalorizarlo y de ver cuántas cosas ha aportado el gemelo a su vida. Deje de envenenarse todo el día mascullando una y otra vez la misma cosa. Deseche cualquier deseo de venganza que tenga. Los astros no amparan este tipo de deseos y sólo le traerá rebeces a su vida. Reflexione. Salir a correr será la mejor manera de acabar con esta jornada. Distiéndase. Hoy, tus números de la suerte 11, 18, 21, 28, 29, 42. El marrón fuerte será tu color de la suerte. Somos únicos en el mundo, nadie es igual a cada uno de nosotros y debes comprender que si la vida parece haber negado algo que querías, depende de ti hacer los esfuerzos para conseguirlo, no todo cae del cielo. Scorpio comienza a salir del cascarón, por lo que si vives aún con tus padres o si estás pensando en hacer un viaje lejos, éste es la etapa para decidirte a dar el salto. Una persona te mira hace tiempo, puede ser a través de una red social, no dejes que se escape esta posibilidad de conocer a alguien nuevo, será una experiencia que te ayudará y te enseñará mucho. Sagitario. Tienes en tu mente una idea que podría presentar muchos beneficios para ti y los tuyos, no dejes que se te escape la oportunidad de llevar a cabo esto, necesitas comenzar a pensar positivo y a hacerte escuchar en tu trabajo. Sagitario. Las estrellas enfatizarán la oportunidad y no podrás desaprovecharlas. Si te tomas la molestia de realmente mirar a tu alrededor, podrías progresar en todas las áreas de la vida. Cuando lo necesites, la ayuda se manifestará ofreciéndote apoyo y respaldo incondicional. Las influencias planetarias te están dando la libertad absoluta para ir por tus principales objetivos. Algunas buenas noticias están en camino. Sagitario, es un buen día para sacar a relucir asuntos relacionados con el hogar y compartir ideas. Sus deseos carnales más profundos podrían hacerse realidad en esta jornada dada la posición de Júpiter y de Venus en un signo afín. Disfrute de este día repleto de fantasía con su ser amado. Las cosas serán un poco distintas en el plano económico ya que es posible que alguna inversión o compra importante no resulte lo que usted esperaba. Trate de hablar con expertos antes de embarcarse si aún es posible. La relación con sus hijos estará hoy en el candelero por viejos temas familiares que nunca se han tratado con claridad. Evite entrar en un laberinto del que le costará encontrar la salida. En el amor comienzan a aparecer ciertas dificultades relacionadas con el comportamiento de una de las dos partes, si se trata de ti, piensa en realizar cambios que te ayuden. Estás teniendo poca receptividad para escuchar los deseos y los asuntos de las demás personas en tu vida, podrías estar pasando por un periodo donde te estás centrando demasiado en tus deseos y estás dejando de lado el de los demás. El amor necesita muchos cuidados, es probable que la persona a tu lado esté enfrentando una situación difícil en su salud, no dejes de darle tu apoyo y toda la capacidad de amor que tienes para entregar. Una persona que tiene un gran talento para lo mismo que realizar tu como trabajo, te dará ciertos consejos para mejorar, no dejes de tomar sus comentarios, ya que están llenos de sabiduría y te darán una buena visión de las cosas que necesitas hacer de mejor manera. Hoy, tus números de la suerte serán 2, 3, 11, 21, 34, 39. El gris fuerte será tu color de la suerte. Capricornio. Este es un momento de diversión, sin embargo, hoy existe la posibilidad de que entre en juego el engaño y más concretamente, el autoengaño. Posiblemente, un compañero de trabajo te intente ocultar algo a propósito. Sin embargo, Capricornio, es el día perfecto para perdonar y hacer las paces con alguien cercano a tu corazón. Continuarás como empezaste. Mantén el entusiasmo general que tenías ayer. Tu enfoque práctico tendrá éxito. Será un día difícil. Los embates de la luna provocarán críticas escenas conyugales. Sé más tolerante y menos exigente con su pareja si no quiere quedarse solo. Las posibilidades de una separación están hoy más cerca que ningún otro día. Para que su cabeza no dé vueltas y vueltas sin parar hoy más que nunca necesitará ocupar su tiempo y distraerse. No se obsesione y trate de entretenerse. Busque actividades alternativas. Si tiene la posibilidad de apostar en algún juego de azar, hoy es el día correcto. Inténtelo, con prudencia y sin arriesgar demasiado, y verá recompensada su suerte. Adelante. Hoy, tus números de la suerte serán 1, 7, 26, 34, 42, 48. El azul fuerte será tu color de la suerte. Hoy te sientes con una sequía creativa importante, por lo que no dudes en tomar la opción de hacer un viaje que logre inspirarte a crear o a trabajar bien nuevamente. Ir a un lugar cerca del mar o al bosque podría abrirte la mente, así como también visitar lugares históricos y museos en la ciudad, siempre hay algo cultural para realizar, no dejes de tomar esa opción. Comienza a hacer cambios positivos a esta materia dándote el tiempo de sentarte con tus seres queridos a conversar y deja que ellos te digan lo que sienten, haz las preguntas correctas y recibirás las respuestas adecuadas. Comienza a pensar en la posibilidad de volver a estudiar, necesitas aprender más para realizar un trabajo mejor y conseguir un mejor salario, será una excelente oportunidad, especialmente si dejaste tus estudios por motivos de dinero u otras razones personales. Acuario. Hoy vas a mostrar tu lado encantador y seductor porque deseas complacer y llamar la atención. Podrías alcanzar tus objetivos en muy poco tiempo. La simpatía o apatía que muestren las personas nuevas en tu vida afectará en gran medida a tu estado de ánimo. Necesitas estar rodeado de gente con la que coincidas. Además, Acuario, vas a ser más sensible tanto a los elogios como a los reproches, pero harás todo lo posible para ocultárselo a los demás. Hoy, tus números de la suerte serán 7, 27, 34, 38, 40, 44. El naranja fuerte será tu color de la suerte. Hoy, sus tendencias positivas se verán reforzadas por la excelente influencia de la luna. Después de cada tormenta sale el sol. Disfrute al máximo. En el plano laboral, contará con altas posibilidades de que le otorguen un aumento o algún tipo de mejora relacionada con el dinero. Si esto no tiene lugar en este día, será sin dudas en los próximos ya que lo beneficia la presencia de Júpiter en un signo muy afín. Evite los esfuerzos físicos en este día. Trate de encontrar los espacios necesarios para el descanso y no se sobreexija. Será lo mejor en un día algo complicado en el pleno energético. Necesitas tener el día de hoy una conversación seria con tu pareja sobre lo que te está pidiendo como condiciones para seguir la relación, recuerda que cuando se ponen trabas para amar la relación va directo a fracasar, intenta cambiar esto. Tienes la posibilidad de ser muy feliz al lado de una persona que hoy te dirá que le gustas mucho, habrá dificultades para verse muy seguido, pero si ambos ponen de su parte, entonces podrán sortear todos los obstáculos que se les pongan enfrente. Es momento de tener un plan de acción para lograr lo que te has comprometido a hacer por otros y también por tu vida. No dejes de amar a la persona que está a tu lado, debes intentar darle una oportunidad más, si es que te ha hecho algún daño, recuerda que los errores son comunes en una relación y necesitas poner más de tu parte para que tengan una buena convivencia. Piscis. Si estás involucrado en el mundo de las artes, hoy tendrás ideas fantásticas. Anótalas para que no se te olviden. Tu mente creativa te permitirá ser útil. Proyectas tus propios deseos en los demás. Este no es el momento de involucrarse en controversias. Piscis, un amigo te ayudará a superar algo que te ha hecho dudar, ahora es la oportunidad perfecta para ver a tu pareja bajo una luz diferente. Se aproxima un cambio positivo. Tus esperanzas no son en vano. Hoy, tus números de la suerte serán 6, 7, 9, 25, 36, 39. El rojo fuerte será tu color de la suerte. Verá en este día que es un momento en el que su familia está haciéndose grandes replanteos. Si hubo problemas, todo ha pasado, pero hay que empezar a armonizar otra vez el núcleo familiar. Para esto lo mejor es pedir consejo a sus amigos que seguramente sabrán cómo reorganizar a toda la familia. Confíe. En el terreno del amor, lo mejor será que reflexione antes de salir a buscar otra pareja pensando que la suya no lo comprende. Dele al otro la posibilidad de expresarse a su manera y tal vez su percepción de la situación se modifique. No sea tan determinante. Una persona que está buscando a alguien de tus características para un empleo, podría ofrecerte una gran oportunidad para crecer y para mejorar tus habilidades en el ámbito donde te desarrollas como profesional, será una excelente posibilidad para ti, no dejes de tomarla. Existen más personas en el mundo, no eres el centro del universo y debes comenzar a entenderlo, tienes que lograr aceptar que todos tienen su espacio y que muchas veces fallas en darle la importancia necesaria a las ideas, consejos y comentarios de otros. Una mujer que quieres mucho, está pasando por un momento delicado de salud, no dejes de darle apoyo, si necesita dinero y tienes como apoyarle, hazlo sin pensarlo dos veces. Intenta vivir en armonía con quienes te rodean, tendrás una mejor calidad de vida y podrías descubrir cosas maravillosas de quienes están a tu lado. No. 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 Gracias.